Tanto amor y placer, es olor a la vez Me habla en vano ya que, sé que me quejaré Quiere a cambio algo que, no le podré dar Todo a la mierda irá Y no me intentes callar Cuando tú hablas de más Ni una mierda oiré Te quiero fuera de mí Te quiero fuera de mi habitación No hay forma de salvarte Si es que quiero salvarme No sé decir adiós No podremos cambiar, somos tracos igual Ya he vuelto a tomar, tanto alcohol en mí Y miro una vez más, sobre el borde que estás Hoy no me jodas más Dices que eres mi amor y lo tienes Creo que realmente no es el que tú quieres Y por no soltarnos lo perdiste Ya soy un traste Te quiero fuera de mí Te quiero fuera de mi habitación No hay forma de salvarte Si es que quiero salvarte No sé decir adiós Yo no te quiero en mi vida Quiero verte regresar Deseo ir y sin cortar Pero igual quiero abortarte Soy un posesivo Suelo precisar Puedo apagar la tele Y verte pelear Inundo el garage Blue Diamond and Shots Tu baby ideal El Nicki Minaj No necesitas la llave para alargarte Solo quieres ver mi amor No vas a molestarme Solo quiero escucharte otra vez Y volver a besarte Y volver a abrazar No quiero verte salir nunca más Si te lastimaste que pagarás En el bus de camino cabalgaste Te quiero fuera de mí Te quiero fuera de mi habitación No hay forma de salvarte Si es que quiero salvarte No sé decir adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós No sé decir adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós No sé decir adiós